Que juegaste soccer hoy en la mañana, juegaste fútbol hoy, es un muy buen ejercicio, más bien, es una muy buena práctica hacer ejercicio antes de estudiar, esto es porque te oxigena el cerebro, el cerebro necesita, cuando estaba haciendo esa pared de acero que me topé, me puse a estudiar también, ¿qué puedo hacer para aprender mejor? Y también me puse a estudiar sobre el break perfecto, el descanso perfecto de estudio, y llegué a la conclusión de que el cerebro necesita tres cosas generalmente, seguro más, pero para funcionar, que tiene que estar hidratado, tiene que estar oxigenado y tiene que tener las proteínas y nutrientes necesarias, que sería un tipo de glucosa o fructosa. Entonces, hacer ejercicio antes de cada clase que vayas a dar, o clase que vayas a llevar, es una muy buena idea. A mí me ayuda mucho para despejarme, pero generalmente lo hago después, o sea, normalmente hago ejercicio como 11, 12 del mediodía, y tengo una mañana muy enfocada en escribir, en hacer, aprender algo, vaya, y luego mi mente está bien abrumada, y el ejercicio me despeja, y luego como, y luego ya en la tarde se cuenta que estoy como nuevo. Supongo que también depende del tipo de persona, ¿verdad? Porque hay personas que son más, este, que operan mejor en la mañana, o operan mejor en la noche, claro, en la mañana descansaste todo el día. Y el tipo de ejercicio, ¿verdad? Dormiste bien. Y el tipo de ejercicio. Porque el ejercicio de la mañana sí estuvo bien pesado. Sí, fueron dos horas, dijiste. Dos horas jugando fútbol, y me metí al cold lunch, entonces me di un pinche rush para arriba. Ah, el, el, ¿cómo se llama? La alberca fría esa. Sí, el cold lunch latina fría. Cold lunch, sí, sí. Ice bath. Sí. ¿Te metiste? ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, en casa de mis papás tenemos. Ah, qué chido. Me mandaron unos polar monkeys, le mando saludos, la neta está bien chingón. Ah, la madre. Este, y güey, te tira paro, más que nada para, para ejercicios en donde sabes que vas a estar adolorido, te baja demasiado el dolor, vaya. De hecho, los futbolistas profesionales, después de un juego, se meten, ¿no? No, acelera tu recuperación bien cabrón, o sea. Neta. El frío se usa mucho para, para, para precisamente el siguiente día que no te esté llegando la chingada, yo lo puedo constatar. Una vez en un retiro hice ese, el ice bath. Está chido. Está chido, nada más que si está, tú ya lo haces cuando quieras ya, si ya no te afecta. No, si, hoy, pues hoy estábamos a 12 grados cuando metí en, o sea, la temperatura del aire. Y el, el agua está a 50 Fahrenheit, que son, son 18, entonces, son como 11 grados Celsius. O sea, está prácticamente igual el agua que el, que la temperatura. Que afuera. Y sí, estuvo, estuvo duro. Qué pesado. Pues bueno. Pero aquí andamos. Pues seguro te despertó más chingada. Sí, bien cabrón. Para la clase de hoy. Qué chido, qué chido. Bueno, la clase de hoy se llama el bosque, ¿ok? Yo lo que hice fue que desarrollé una metáfora para explicar el campo de la ética, ¿ok? Este, una, vamos a hacer varias definiciones, pero ética, que se puede decir también filosofía moral, lo mismo, consiste en sistematizar, o sea, hacer sistemas, defender, es decir, argumentar exitosamente, y recomendar conceptos o ideas de comportamiento correcto o incorrecto, de cómo comportarse en el mundo. Los filósofos normalmente dividen la ética en tres. Ok. La ética normativa, la meta ética y la ética aplicada. Ok. Son tres como subcampos que vamos a estudiar como la clase pasada, uno por uno, ¿ok? Ese es el índice. Como de costumbre, siempre hago un índice para empezar cada clase, para que todos tengan un entendimiento de lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Entonces, claro, siempre tenemos un calentamiento, como cuando vas al gimnasio, ¿verdad? La idea de qué es la filosofía moral, lo vamos a ver un poquito, la pregunta en sí, qué es filosofía moral, vamos a ver eso. Luego vamos a platicar del origen de la ética y lo que hay, que es la meta ética. Vamos a hablar de las normas del estudio de la acción y del carácter, que es la ética normativa. Y luego la aplicación de las normas, que es la ética aplicada. Está un poquito más complicado que eso. Lo voy a detallar con cada una que vayamos pasando. Y luego voy a hacer otra metáfora, que es una metáfora muy famosa, no es mía. A lo largo de la clase voy a explicar mi metáfora y después vamos a ver la metáfora famosa. Luego al final voy a cerrar la clase respondiendo por qué estudiar filosofía moral desde una respuesta posible. Porque yo, para que se registren a mis clases, yo siempre pregunto, antes hacía dos preguntas. ¿Qué es la filosofía moral y por qué estudiar filosofía moral? Para poder registrarte, tenías que responderlas. Hoy solo pregunto por qué quieres estudiar filosofía moral. A cada quien le pregunto por qué. Porque así como que hay un tipo de pensamiento previo a la clase de muestra, ya estás pensando. ¿Para qué sirve la filosofía moral? Antes de meterte a la clase de muestra. Ya pongo a todos a pensar desde ahí. Imagínate que tienes 15 años y estás metiéndote a tu primer examen de matemáticas. El primer examen de ese semestre. Y no estudiaste. Y te asomas y un compadre al lado tiene la respuesta. Si estudió, sabe. Y te puedes copiar muy fácil. El maestro está distraído. No le interesa tu educación al maestro. Tal vez odia su trabajo. Y te puedes copiar. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo actúas? Te lo pregunto y no. Porque se puede responder de muchas formas. Se puede defender, yo creo que, con relativo éxito, los dos lados. Estudiar ética no se trata de ser moralista. De decir, tienes que hacer. Pero se trata más bien de estudiar las posibles acciones que puedas tomar. Yo pienso que no hay vida sin acción. Tienes que actuar. Tienes que decidir. Independientemente de quién seas, dónde estés. Te va a tocar decidir muchas veces. Mucho de la ética he llegado a pensar que se trata de la calidad de tus decisiones. La cantidad está establecida y no. Depende cómo lo veas. Tomamos muchas decisiones al día. Depende cómo las granularices. Pero pueden ser cientos o miles o unas cuantas decisiones. A veces hay decisiones en la vida que cambia absolutamente tu vida. A partir de lo que decidiste, se hace un parteaguas. Y ya no es lo mismo, ¿verdad? Hay unas cuantas que pasamos. Me imagino también que la ética se relaciona mucho. O conflictúa a veces con el tema metafísico y el libro albedrío. Y que tanto realmente somos víctimas de nuestras circunstancias. De nuestro entorno. De nuestra microbiota. De todas estas cosas que nos condicionan. Y muchas veces no sabemos que nos condicionan. O a lo mejor no. O sea, a lo mejor la ética argumenta en contra. O sea, ¿cómo se resuelve este dilema? Depende de la teoría ética que uses. Eso se ve en la metaética. Eso es parte de la pregunta. Esa es la metafísica de la ética. Que es parte de la metaética. La metaética también habla de la psicología de la ética. Y temas también de género, por ejemplo. Hay otras cosas ahí. Entonces la metaética, entre otras cosas, trata de la metafísica de la ética. Vamos a llegar a eso. Entonces hay una serie de caminos. Se podría decir que si te copias, pues, haces un precedente. Pasas el examen. Te das cuenta que no pasó nada. Aparentemente. Probablemente te vas a seguir copiando. Y esto tienes 15 años. Y luego que sigue. Y luego que sigue. Te vas a ser adepto para eso. Te vas a... A veces te pueden cachar. A veces no. Y así andas por el mundo. Otra opción es no copiarte. Repruebas. ¿Verdad? Fracasas ahí. Te regañan tus papás. No sale. No sé. Y dices, híjole. A la próxima me voy a copiar. O dices, híjole. A la próxima me voy a estudiar. Es otra forma, ¿no? Yo pienso que cada ser humano tiene un nivel de potencial que no se imagina. Es muy difícil ponerle límite al potencial a cada quien. Decir, tú vas a hacer esto y no hay otra oportunidad para ti. Es muy difícil decir eso. El cerebro humano, lamentablemente, es muy poco aprovechado. ¿Por qué? Hay mil motivos, ¿no? Uno de ellos, he descubierto, que es que las personas no creen en sí mismas. Dicen a sí mismas, yo no puedo. Yo no soy suficientemente inteligente. Mejor... Y lo disfrazan de flojera, ¿verdad? Piensan que, no, pues yo no voy a estudiar porque eso es para... ¿Verdad? Y se cuentan una historia. Pero incluso lo contrario. Hay gente que se cree muy inteligente y no tiene el valor de probarse a sí mismo que realmente es lo que cree que es. Entonces, te quedas en este campo en donde dices, no, pues yo podría hacer eso, pero no lo hago. No lo hago. Podría hacerlo, muy fácil. Sí, sí, sí. Exactamente, también. Y es un miedo. Acaba siendo un miedo de realmente comprobarte a ti mismo si eres lo que tú crees que eres. Enfrentar tus miedos técnicos. Esa 100%... Es decir, yo soy excel... Yo soy mucho más inteligente que... Tengo mucho más talento en este pedo, pero nada más que no le he dedicado el tiempo. Entonces, me voy a pasar... O a veces pasan con un 70. Pasan raspando. Se podrían sacar un 90 y aprender y entender y... Y hay muchos motivos. Yo no quiero decir que es culpa de los alumnos todo. No es cierto. Pero también se me hace exagerado decir que nada es culpa de los alumnos nunca. Hay una serie de responsables. Entre ellos, se puede criticar el sistema. O sea, el sistema económico, el sistema educativo. Se puede criticar a los gobiernos. Se puede criticar a los padres. Se puede criticar a las religiones. Se pueden criticar a los alumnos. ¿Verdad? A los maestros. Hay momentos de cosas. Pero la pregunta es, este... ¿La vida de quién es? Es la vida de cada quien. ¿Qué vas a hacer? ¿Verdad? Entonces, mucho de lo que yo trato de despertar a la gente es darse cuenta que si hay otras formas de vivir. Y muchas veces nos contamos una historia. Yo fui un estudiante muy mediocre por muchísimos años. Este... Y me arrepiento en gran medida. Este... No estudié todo lo que pude haber estudiado. ¿Culpa de quién? Parte culpa mía, por supuesto. Pero también parte culpa de la forma en la que estaban establecidas los sistemas de recompensa. ¿Sabes? Creo que el calificar de cero a cien... Estigmatiza la tacha roja. ¿Verdad? Jerarquizar. Aunque tiene sus funciones, también tiene sus estigmas. Los extrovertidos y los introvertidos actúan de formas diferentes en los salones. A mí me cagaba... A mí el sistema de cero a cien no se me hacía malo, pero me cagaba cuando ponderaban participación en clase. Me molestaba. ¿Tú nunca participabas? No, yo estaba en mi pedo. Fíjate. Y no, no me gustaba esa calificación. Y ahora eres un cotorro. Pero... Te dedicas a los podcasts. Me gusta, me gusta. Me genera interés. Tengo un interés genuino, pero a ver, me gustan mucho las conversaciones uno a uno o máximo cuatro personas. Con gente a la que yo conozco y respeto o admiro. Bien. Pero me metes en una mesa de diez personas y yo soy el vato que no habla. O sea, yo soy el tipo que... Hay un güey que me genera una disonancia porque no lo conozco. Y ahí se acaba. Me caigo. O sea, me caigo hasta más o menos mapearlo y luego... Tocaste algo interesante. En el sistema... Yo además de estudiar en Inglaterra, lo que estudié, estudié el sistema británico. Platicamos sobre el sistema de Oxbridge en la... En el episodio pasado, creo que sí. Que ellos tienen las clases y luego tienen los tutoriales y luego los uno a unos. Esos... En la maestría que hice en Londres, en King's College de filosofía, había tutoriales también. Entonces, tú estabas en el salón grande y luego hay un salón chico. Y se ponían chidas esas conversaciones. Eso es lo que yo trato de simular con el Nietzsche en Sky. Cada clase hago grupos chiquitos. Tú puedes comentar y es un grupo pequeño, ¿verdad? Claro, es por Zoom. Tampoco te prendes la cámara. Pero creo que eso es un problema. Porque la gente se inhibe. Entonces, yo hago esta rotación. Cada clase puede hablar un... Cada clase habla un tercio del salón. Luego en la mesa redonda hablan todos. Probablemente tú en una clase mía no estarías en la mesa redonda. No hablaría. O nada más escucharías. Yo fui un estudiante también... Era mucho de que no hablaba, pero sí tenía dudas al final le preguntaba al profesor. Sí le preguntabas al profe. Pero uno a uno. Sí, claro, no me quedaba con dudas. Ok. Se lo preguntaba uno a uno al profesor, pero no en la clase. Ok. Yo también permito que me manden sus dudas. Y ahí puedes decir, está loco. 500 personas mandándote mensajes de voz. Sí, de repente me llegan 80 mensajes de voz y les respondo uno por uno. La herramienta del WhatsApp se puede usar para muchas cosas. Yo la uso para responder preguntas filosóficas. Entonces yo trato de abordar todos esos temas. Pero regresando al escenario y la forma de actuar. Cuando somos muy jóvenes, y se puede argumentar que es gradual, ¿no? Más vamos creciendo. Sabemos diferentes cosas de la vida. Pero las consecuencias de las acciones que tomamos cuando somos muy jóvenes pueden repercutir de formas enormes. Es que te metan a la cárcel, por ejemplo, ¿sabes? Que te cachen copiándote, te ponen un cero, ¿verdad? O que te copiaste toda la vida y luego sales y ya no sabes nada. Te gradúas y ahí sí no sirve de nada el título, ¿verdad? Sí. A muchas consecuencias. Sí, un cambio ligero en tu juventud puede eventualmente transformarse en un cambio en tu adultez enorme. Exactamente. Cuando desvías un grado, un avión, lo dejas pasar cientos de kilómetros y llegas a una ubicación completamente distinta a la que hubieras llegado. No oyeron el tiro de partida. No oyeron el tiro de partida. En la canción de Time, ¿verdad? Por eso me pegaba. Yo tengo esa percepción de la escuela. O sea, yo no, no, no. Me iba bien en la escuela, pero sí me arrepiento de ciertas... De algunas cosas. De algunas decisiones, más que nada de guardar. Me hubiera gustado guardar más mis notas. Ok, fíjate. Mis notas las tiré. Y era... Sería valioso. Siempre tomaba notas muy corditas, pero eran muy buenas. O sea, yo estudia mis notas y con eso... Preserven sus notas, Rosa. La neta, sí. Sí. Nunca saben ni en quién se van a transformar. Sí, sí, sí. Es algo muy importante. Es algo de lo que me arrepiento.